Tuxa, Transmisiones Unidas de Guadalajara, 40 años de prestigio como especialistas en transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas, escaneo, reparación, diagnóstico, corrección de fallas mecánicas y electrónicas, servicio de mantenimiento de transmisiones automáticas y semiautomáticas, actualización permanente de vehículos americanos, europeos y asiáticos, excelencia en mano de obra y refacciones de importación y performance, garantía por escrito, aceptamos tarjetas de crédito y débito, le enviamos la grúa gratis en la reparación de su vehículo, contáctenos y agende su cita por whatsapp al 33 22 58 55 55 y por facebook, Tuxa, Transmisiones Unidas de Guadalajara, su satisfacción es la nuestra.